Cuando me siento en tus brazos se me olvida todo Soy afortunado por tenerte a ti Aquí despertando a mi lado estoy en deuda porque llegaste a mi vida Como si estuvieras hecha justo a mi medida y yo no lo pedí Solito me llegó y vale el doble así un regalo de Dios Destinado para mi Voy a ser el encargado de cuidarte siempre Que nada te falte Mi única misión será hacerte muy feliz Y en las buenas y en las malas estaré contigo Para lo que necesites pase lo que pase voy a estar ahí La recompensa para mí es mirar tu linda carita sonríe Como si estuvieras hecha justo a mi medida y yo no lo pedí Solito me llegó y vale el doble así un regalo de Dios Destinado para mi Voy a ser el encargado de cuidarte siempre Que nada te falte Que nada te falte Mi única misión será hacerte muy feliz Y en las buenas y en las malas estaré contigo Y en las buenas y en las malas estaré contigo Para lo que necesites pase lo que pase voy a estar ahí La recompensa para mí es mirar tu linda carita sonríe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!